Está usted escuchando La Educación, con Juan Ramírez y Paco Mendoza. Fíjate que ya que tú hablas del problema educativo allá en aquella región, nosotros en este programa lo dedicamos a la educación. Aquí hay padres, hay alumnos, hay maestros, está Juan. Y nos hemos dado cuenta, yo también, en contacto con la realidad diaria, como aquí en la ciudad de Los Ángeles hay una profunda crisis educativa que no tiene precedente. En este momento más de 200 mil alumnos de niños, adultos, están fuera de los servicios escolares por los recortes presupuestales. Entonces es la pelea, la pelea con las autoridades del distrito escolar que no están respondiendo con la celeridad ni con la exactitud que está demandando la comunidad. Ana Cubas, del distrito 9, candidata del distrito 9, ¿Cuál es el diagnóstico que tú haces de los principales problemas del distrito? Es casi lo mismo, porque hay comunidades en el sur centro de Los Ángeles que parece que la alcaldía nos ha olvidado. Callejones con muebles, callejones con basura, perritos ahí perdidos, los parques sucios, la seguridad pública que de veramente necesita mejorar la relación entre la policía y la comunidad y, por supuesto, la educación. El nivel de la educación tenemos que mejorar. Es algo que para mí es una injusticia, porque el presupuesto de la ciudad de Los Ángeles es 7 mil millones de dólares. Es más dinero que muchos países tienen. No hay razón, porque nuestra comunidad en Distrito 9 tiene que tener menos. Pagamos los mismos niveles de impuestos y tenemos que tener el mismo nivel y calidad de servicios públicos municipales de la alcaldía. Por eso yo me lancé para ser concejal, porque yo he visto esa injusticia. Mi familia ha vivido en ese distrito por más de 20 años y tenemos que tener nuevo liderazgo. Y el punto muy clave también es ambos latinos como afroamericanos me dicen la misma cosa, que ellos han vivido ahí 20, 30 años. Nunca ha venido un candidato a su puerta, porque de veramente algo está pasando que nos han olvidado y ya es tiempo del cambio. Justamente en el 92, ahí se llevaron a cabo los disturbios. Ahí estalló el resentimiento social en la Normandy y la Florence. Y bueno, esos son los peores disturbios de la historia de esta ciudad y yo creo que de Estados Unidos. Entonces, esto quiere decir que las autoridades no aprendieron la lección, porque en aquella época la demanda era precisamente que había un olvido de parte de la autoridad a esas comunidades pobres y también que eran tratadas con descuido y con cierta dosis de racismo. Esto quiere decir que no han hecho caso a las lecciones que le dio la comunidad a las autoridades. Sí, y por eso necesitamos nuevo liderazgo. El asunto del tratamiento de la policía con la comunidad es algo que es una de mis prioridades. Cómo mejorar esa comunicación y relación. Y yo he hecho una promesa de que vamos a trabajar juntos en hacer 100 Neighborhood Watch Groups, que son grupos que se juntan en una vecindad que uno como vecino, entre los vecinos, platicamos con la policía y eso mejora la comunicación con la policía, pero también es manera de mejorar la calidad de la vida de esa cuadra, de esa vecindad. Es algo que voy a hacer uno de mis actos número uno como concejales. Cómo empezar ese proceso de la comunicación. ¿Cuál es la relación entre la comunidad y la policía? Se ha mejorado. De 1992 la situación es mucho más mejor, pero dos cosas que me preocupan a mí, que preocupan a la comunidad, es que cuando uno llama al 911, se toma la policía mucho más tiempo que en otras partes de la ciudad. ¿A qué lo atribuyes? Bueno, es algo pasa de falta de recursos, por supuesto. Y eso como concejal, como líder del distrito, es mi trabajo de asegurar que tenemos los recursos necesarios para responder a las necesidades de la comunidad. Y eso va a ser mi trabajo, mi tarea, número uno. Y por supuesto es, hay veces que falta de comunicación o miedo de que nuestra comunidad llamen a la policía para reportar crimen, porque tal vez nuestra comunidad piensa que va por ser ilegal, por algo, no hay esa comunicación que debe de ser. Y eso va a ser mi gran tarea de cómo mejorar. Pienso que yo, el sistema que tenemos que, le dicen community policing, ha mejorado la situación. Y ahora tenemos que seguir trabajando para asegurar que nuestras comunidades estén seguras. Y es lo que dije antes, nuestro presupuesto de 7 mil millones de dólares, por supuesto, deben de estar ahí los recursos para mejorar la seguridad pública. Juan Ramírez. Sí, mira, en la persona que está ahorita, John Perry, está encarada de esa área. Y se oye una ocasión hace poco que el dinero que le toca a ese distrito se ha gastado más donde está el área que está cerca del centro, que es LA Live. Y dice, ah, está muy bonito. El problema está que para el lado sur del distrito 9, está completamente abandonado. Bueno, yo he manejado ahí por la calle Vermont, pasando la calle Slauson, la Gage. Parece que estamos en Tijuana en tiempos muy, muy antiguos, cuando las calles, y es una calle principal que está completamente abandonada. Cada que pasó ahí, mi carro, yo creo que se quiere atorar ahí en los baches que hay. Y no hace nada. Hace poco arreglaron las calles hasta la calle Slauson. Llegando a esa calle, nada más le pintaron las líneas, pero no arreglaron los baches. Y es triste porque esa parte es una parte donde hay muchas personas centroamericanas y mexicanas. Ya no hay tanto afroamericano, pero está completamente abandonada. Qué bueno que se preocupa por eso. Creo que esa área del distrito 9, donde es cierto que la policía ni siquiera pasa a patrullar las calles, es cierto que no hay recursos, pero creo que es parte del liderazgo que hay, de que a veces se enfocan por buscar cómo generar, cómo hacer bonita la ciudad. Y se ha invertido bastante dinero en lo que es el centro y la parte del coliseo de Staples Center. Pero para el lado sur, es otro mundo completamente diferente. A nosotros creo que como maestros que vivieron nuestros niños en esas escuelas y que los miramos, nos gustaría que esa parte, más yo creo que como dirigentes de la ciudad, muy aparte de lo que pueden hacer con la educación, creo que el enfoque es eso, cómo generar empleos para la comunidad. Eso nos ayudaría mucho como maestros, cómo ayudar a nuestros niños, que haya empleos, que haya casas decentes para que nuestros niños vivan, para que hagan mejor en la escuela. No es tanto el enfoque en cómo vamos a cambiar la educación. Eso, como maestro diría, si se enfocaran en eso, en cómo ayudar a los padres de familia a vivir en una casa decente, en una comunidad donde no haya tanta inseguridad. Eso a nosotros, como maestro, le diría, sería magnífico si se enfocaran en eso. Marta Filia Jiménez. Sí, la pregunta que yo tengo para ambas sería, una vez que ustedes ganaran, ¿qué harían para hacer la voz, los ojos, oídos y corazón de la comunidad migrante para que tengan una defensoría fuerte y que se abriese la oficina de asuntos migratorios? ¿O asuntos del migrante en la ciudad de Los Ángeles, tal como la tiene Chicago? Cindy Montañas. Sí. Bueno, las contribuciones de la gente inmigrante al país y a la ciudad de Los Ángeles son muy importantes. Y yo digo, ser representante de nuestra comunidad aquí en Los Ángeles es trabajar con todos y asegurar que las personas inmigrantes, no inmigrantes, pero los inmigrantes que tengan esa habilidad de tener una oficina, de saber cómo es que se puede empezar el proceso para hacerse ciudadanos, residentes, saber cómo tener una vida digna, porque la gente viene aquí a este país para buscar una vida digna. Mis padres llegaron aquí en 1970 y vinieron con una meta y era de que sus hijos tuvieran una vida mejor. ¿De dónde son tus papás? Mi papá es del estado de Chihuahua y mi mamá del estado de Veracruz, en México. Mi hermano, el mayor, sí nació en la ciudad de México y ya después los cinco, el resto de los cinco nacimos aquí. Pero yo he trabajado, este trabajo con Chirla, por muchos años he trabajado con diferentes organizaciones de hacer un proceso de una… ¿Defensoría? Sí, para defender los derechos humanos y asegurar, como digo, un proceso para una amnistía, una vida, una calidad de vida mejor para las personas que están aquí trabajando y obviamente respetando las leyes que existen aquí en los Estados Unidos. Les voy a pedir que hagamos un paréntesis para dar paso a la identificación de la emisora y de paso saludar a mi compañero Yaro Celis al frente de los controles. Gracias, Yaro.